Muy buenas a todos invocadores, ¿cómo estáis? Bienvenidísimos aquí a un nuevo vídeo, yo soy Nico, un placer Y chicos, me encanta presentaros que acaban de sacar, anunciar las skins oficiales y exclusivas de Wild Rift Del evento de Bestelunar solamente para Wild Rift, o sea, está pepinísimo, al menos eso se cree Y chicos, aparte de la cinemática de las propias skins, es que aparte hay una cinemática aparte Que la vamos a ver de presentación del evento para League of Legends Global O sea, es una locura que tenemos aquí bastantes cositas que enseñar Así que chicos, dicho esto, espero que disfrutéis un montón el vídeo Y vais a ver mi reacción a lo que es el propio evento Dicho esto, ¡vamos a darle! ¡Vamos! ¡No! ¡DARIUS! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Hardman cuarto! ¡Ojo, espada! ¡Esta es Fiona, ¿no? ¡Esta es Fiona, esta es Fiona, ¿no? ¡Venga, ahí está Fiona! ¡Ojo a la Alistar! ¡Esto te mola a ti, Adri! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasada, men! ¡Ani! ¡Ani, Ani! ¡La niña toca pelotas! ¡Ja, ja! ¡Cómo molesta, eh! ¡Con el T-verse! ¡Ahí está! ¡Buah! ¡Esta skin con la de Darius para mí son mis favoritas, tío! ¡La de Miss Fortune! ¡Increíble! ¡Qué guapo se ve en game, bro! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué pasada! ¡Oh, reliquias! ¡Emoticonos, iconos! ¡Mola un montón, tío! ¡Qué guapo se ve, bro! ¡Dos nuevos campeones! ¡Chaya y Rakan, como es evidente! ¡Ahí está! ¡Chaya y Rakan! ¡Ahí está! ¡Fua, qué ganas, tío! ¡De jugarlo! ¡Adriet! ¡Espero con Rakan, Pijin! ¡Ojo! ¡Evento de San Valentín! ¡De relacionado con el Veste Lunar! ¡Skins de Chaya y Rakan! ¡Ahí está! ¡A busca corazones! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vale, chicos! Y ahora está la otra cinemática Que es la presentación del evento A nivel de League of Legends Global, ¿vale? Tanto para PC, para Wild Rift Es la presentación, digamos, del evento, ¿vale? Así que vamos a disfrutarla Y me decís en los comentarios ¿Qué opináis? Aparte, decirme qué opináis de las skins, chicos Que están... Al menos para mí, ¿eh? ¡Ojo! Eso es Zed, ¿no? ¡Ojo, Annie! Con el osito Tibbers Alistar Ahí está Darius, Annie Están todos Una torre del reloj Holográfico ¡Ojo! ¡Qué cute, ¿no? ¡Cagada! ¡Buah! ¡Se lo ha comido! ¡Uy! ¡La que has liado! ¡Ahí está Fiora! ¡Darius! ¡Harvan! ¡Vamos! ¡Ahí está Fiora! ¡Así está Fiora! ¡Estáin? ¡Ahí está Fiora! ¡OJO! Vale, 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 la he pillado bien Ayyyy Mola tío, jaja, que grandes ¡OJO! No ha acabado Uy, la que va a liar esta bestia Pues chicos, aquí está la presentación oficial del evento de Bestia Lunar Espero que os haya molado un montón Me gustaría que me dejéis en comentarios qué opináis Qué opináis de lo que va a ser el evento Qué creéis que va a hacer y demás, o sea, cómo va a ser Pues chicos, esto sería todo lo que han sacado del Wild Rift hasta ahora Así que chicos, preparaos por lo que lo que se viene es bastante, bastante pepinardo Y tengo unas ganas de que salga Walla Skin de Darius Va a caer fijísimo Así que chicos, dicho esto, os recuerdo que si os gusta Digamos, si queréis jugar conmigo y demás Tenéis aquí otra vez Discord, Twitch, Insta, Twitter En la descripción y evidentemente en la plataforma morada Cuando hago directos Así que chicos, dicho esto, un placer estar aquí con vosotros Un día más y nos vemos en la verte del invocador ¡Adiós chicos!